Un día como hoy, 26 de febrero, pero del año 1968, nace Timothy Robert Comenford. Es un músico estadounidense mejor conocido por ser el bajista y corista de la banda de rock Rage Agandemaché y los supergrupos Audioslave y Prophets of Rage. También ha sido el cantante principal y bajistas de las bandas Featured User y Wackrat. Ocupó el octavo lugar en la lista de la revista Pace de 20 bajistas subestimados en el año 2014. ¡Gracias!